Bueno, la verdad es que este es un tema bastante complicado. Creo que a ninguna persona le gustaría estar por esta situación. Esperamos ya que acabe pronto. Esperemos que ya sea la última instancia en sí y que se logre la justicia por completo. A él se le ha ratificado la sentencia en la Corte de Justicia Provincial por 26 años. Y lo que nosotros queremos es que se aplique adecuadamente los agravantes que están señalados en la ley y que se suba la pena 34 años. La parte acusadora va a seguir pidiendo más años. Ellos están en todo su derecho, solamente dejamos en manos de los jueces. Ellos decidirán si encuentran fórmula para subirle la penalidad injusta que está viviendo mi hijo o le declaran inocencia. Nosotros estamos por la inocencia de nuestro familiar porque se ha comprobado que en los juicios anteriores hubo muchas cosas incomprensibles e inendedibles.